El musica, el verbe, el crony Silencio, güey, para... A ver, ¿quién quiere ver cómo se desmadran estos MCs? A ver, un pinche grito ¡Oh, no! ¡Oh, no! Bueno, solo les quería pedir que estas bandas van a ser grabadas y van a ser subidas a YouTube También están en la página de Hype, que la pueden encontrar en Facebook Entonces, sí les pido un poquito de silencio mientras se desmadran los MCs Para que oigamos con atención todo lo que se dice Y empezamos con la primera batalla Y con la primera batalla, que es... Zoek contra KCH ¡A ver, a ver! ¡Soy! A ver, a ver, aquí tenemos a Zoek, que se presente ¡Ey, qué rollo, gente! ¡El Zoek de la Undermafia! ¡La casa del G! ¡Yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡El Zoek! ¡Aquí tenemos a KCH, que se va a presentar, venga! ¡Aquí tenemos a KCH de la escuela de titanes! ¡Aquí tenemos a KCH! ¡Tres rounds! ¡Minuto y medio! ¡Bien! ¡Entonces empezamos con los tres rounds! ¡Un minuto y medio! ¡Y después del segundo quedamos con los KO Lines! ¡Bien! ¡Aquí empezamos con el volado! ¡Águila! ¡Águila! ¡Sí! ¡Yo sé yo! ¿K 175 Tien? ¡Ok! ¿Si? ¡Si! 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 Aquí es que hablañas y empieza ¡Si! 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 Háganse un poco para atrás por favor, háganse un poco para atrás, acuérdense que el escenario es de estos chavos, así es que vamos a hacerlo que brille como lo que son artistas locales, brother, bienvenidos a su casa, denle con todo y denle a madre, que de aquí pueden salir a pistear con mi compadre, no se crean brother. Después te verás como una loca caminando por J-Town, oh, Spawn Lee, regresó la peca al ring como Mohamed Ali, ah, disculpa, no me presenté, es que llegué con mucha labia ante tus ojos, tu peor pesadilla, soy de la Under Mafia, yeah, traigo la métrica saca, tu rima no es apta, no es apta, no es ni recta ni franca, te voy a dar kill con mis letras usándolas como arma blanca, oh, bro, donde quedó tu flow, el mío es rápido y el tuyo va a quedar muy slow, wey, say my name, ese oe cal que te va a sacar del game, en este juego no entras, jip kong no representas, solo harás que la titan school quede envergüenza, tú no quedarás fuera, porque siempre lo estuviste, maldita ramera, yeah, de poca madre, no, a ver, vamos a ver que dice que hace H, venga, que hace H, si es homi, yeah, yeah, yeah. Ok, estas son las K-O-Line, son las batallas de hype, de que este master bueno y este pendejo me trae, bye, 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 fruta, con esa cara tan linda velita, cambia de ruta, no tupo fuerza fruta, se nota que traes más fruta, tu rap de grita y ocupa, respeta su nivel, supa, su patrón lanzando barras, tu culo succiona barras, a las ampollas en baixa, a las ampollas en baixa, a las ampollas en baixa de Tancos Picos que jalas, si pencionas los que mamas, y cuando el marinero en este mar naufraga, otro que ese si en tu mafia, jugando con pistolitas de agua, ay cabrón, escúchame el viejo exo quien provoca tu derrota, tu muerte no será en vano, es carne fresca pa' mi flota, te irás con bajo autoestima, lastima sudo rapero, se nota que su jefa nunca te dijo te quiero, por los traumas psicológicos, en tus canciones escucho, pero no te apuntes, eres especial, vales mucho, por eso me encanta, por eso me encanta el micrófono, ese pidgey round está bueno, es el segundo round y le toca a Zoe, venga, yo yo, mira, segunda llamada para el can de canes, el hip hop de Juárez, va a sonar hasta Gales, tú nada vales, tu peso en flow no equivales, hubieras venido en traje que hoy aprenderás modales, y una real cultura, una real escritura, hip hop puro, crudo y sin censura, en serio cabrón, deberías de hacer conciencia, porque no te tengo paciencia, por tu maldita prudencia, después de esto que vas a hacer, tu flow va a volar pa' la audiencia, porque ha llegado tu sensei y mejor hazme reverencia, ok, ok, mira cabrón, así lo hago, porque traigo el micrófono, después de esto, tú vas con tu cabeza, voy a vaciarte en un comrón, voy a llegar hasta home, después de eso, te voy a mandar a tu home, para que te diga tu mamá, hey, no llores cabrón, soy de Londermafia, para mi una metastasia, lo que es igual una mierda y para el rap una desgracia, hacia la garrota nota nota el testamento, en abierto tus ligamentos, en dos rounds y quedas muerto, lo que será un alivio para toda tu familia, esto ya no es batalla, siento que hago necrofilia, sueg, sueg, retírate de aquí, que para ti es peligroso, porque al estilo de Cypress Hill, aquí mueren los mocosos, las ojix son kiksetrax, no tus waks perra, las de mi que enfribo aquí como afura suicida negra, carnal, mira, fácil en el radio te provoco esguinces, y aunque sea un titán, me convierto en poseidón entre las piernas de tus princes, vistes, que no importa como vistes, y aunque trajiste tu niña, de jince, compañero, ya perdiste, en el street soy a stricto boy, y en big testo, y doy lo mejor de mi, contra mi a ti que eres un toy, homie, tus ponches, ¿dónde están? los míos son mil patadas en tu culo, con botas Timberland, los tuyos dan vergüenza, tristeza, de secta de este planeta, neta, respeta la secta, que tu cabeza es lo ofrenda, recuerdo un video, donde creo salían once y traza el primero, el niño se sentía rapero, con cara de princeso y camisa de granjero, y eso fue que va a ser a She-Homie, que es para ser, como el paname, ¿qué les pareció mi banda? cuando están los MCs, vamos a hacer los miidos por atrás, y eso es Swake de nuevo, hey carnal, no seré muy bueno, pero hasta ahorita si merezco un Grammy, en una batalla de rap te pondría una puta chinga el Sammy, cabrón, en serio, gracias por tu esfuerzo, por haber batallado tanto en escribir tus versos, al reverso, dice KCH, gracias por participar, porque ya despertó tu pesadilla, y de esta no te vas a salvar, no saldrás vivo de esta, porque soy que hasta detrás la encesta, es mejor player que Iniesta, es el que prende la fiesta, yo soy el león y tú mi presa, en esta jungla de protesta, y protesto tu cabeza, pa' ponerla en mi repisa, será tanto el luto, que ella ni sobreirá la Mona Lisa, ay cabrón, de tanto que llevo, me hace reflexionar el juego, yo no soy de esos de hoy en día, como tú, que se pierden en su maldito ego, y luego, ¿qué tratarás de dar? solo mentiras para hablar, del escenario te voy a bajar, guardia, ¿por qué dejaron a este estúpido entrar? solo para hacer el ridículo, con su flow patético, tu derrota grabada por Kipe, va a sonar por todo México, cabrón, mira, en speech, freeze, yo represento la frontera, no como tu rima culera, en este tercero, un tsunami espera, en esta víspera, navideña, te adelanto tu regalo, un portátil flow enseña, ¡yeah, yeah! ¡yeah, eso fue eso, güey! homi, vamos a hacernos aquí, vamos a espaciar la tarima, Shida, para que estén aquí los MCs, que van a concursar, para que se note más, que huayan, no menos quienes van a participar, vamos a hacernos así, vamos a acomodarnos, todo si se arma, si se arma, si se arma, vamos a hacernos acá, todo Shida, de aquel lado, también, de aquel lado, ahí por favor, ya, 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 cabrones, pobre güey, carnal, no eres rapero, sigue mi consejo, larguese y no estorbe, vaya a vender quesos en un crucero, que de menonita traes el porte, y el porqué, es que yo tengo la estructura, madura procura, después de esta barra, no van a cerrar tu culo, ni con puntos de sutura, son los pendejos como tú, los que hacen que al rap, se le pierda el respeto, niños con cara bonita, complejo de Peña Nieto, ¿verdad? Puedes un raparito de Facebook, y entiendes que la calle no es un ciber, en este rito soy Mike Werner, y a mi lado, Justin Bieber, P-O-U-P-O-S-P-O, Wanda.